Cuando te arrepientes Seré inútil por más que te quiera Sabré controlarme Haré tu cariño que por ti se enquea Se convierte en guadillo Y yo te lo juro por Dios por mi madre Que no te perdonó No pido revancha, no exijo venganza Previero perderte Es más yo quisiera que por donde vayas Tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida Te canses de todo Porque yo te juro por Dios por mi madre Que no te perdonó No pido revancha, no exijo venganza Previero perderte Es más yo quisiera que por donde vayas Tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida Te canses de todo Porque yo te juro por Dios por mi madre Que no te perdonó Cuando te arrepientes del mal que me hiciste Venderás a buscarme Pero será inútil por más que te quiera Saberé controlarme Haré tu cariño que por ti se enquea Se convierte en odio Y yo te lo juro por Dios por mi madre Que no te perdonó No pido revancha, no exijo venganza Previero perderte Es más yo quisiera que por donde vayas Tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida Te canses de todo Porque yo te juro por Dios por mi madre Que no te perdonó No pido revancha, no exijo venganza Previero perderte Es más yo quisiera que por donde vayas Tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida Te canses de todo Porque yo te juro por Dios por mi madre Que no te perdonó 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 Que no te perdonó